El pez espátula es un pez nativo en nuestro río Tennessee. Son filtradores, lo que significa que abren su boca y usan su branquiespina, esa línea que ves adentro, para filtrar todo el plantón, pequeños animales y algas del agua, como un colador. Se llaman peces espátula debido a su gran aleta cartilaginosa, que les ayuda a mantener el equilibrio mientras se alimentan. Tienen órganos sensoriales en el parte inferior de la aleta, que ayudan a detectar la comida pequeña como un pequeño detector de metales. Son un fósil viviente, lo que significa que han estado principalmente sin cambio durante mucho tiempo. 300 millones de años, para ser exactos. Mucho más antiguo que los dinosaurios.